Es raro encontrar en el periodo neoliberal una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todo, absolutamente todo, se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional. Durante el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio un cachetadón, damas y caballeros, con guante blanco, directo, así a la priista Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y también al panista Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, pues acusó que es raro encontrar en el periodo neoliberal una reforma en beneficio del pueblo de México. Pues todo fue a favor de los intereses de una minoría rapaz y a los extranjeros. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En sentido nacional, democrático y popular, en los 36 años de política neoliberal se aprobaron reformas completamente antipopulares, entreguistas y contrarias al interés público. Por ejemplo, se modificaron artículos esenciales para legalizar la venta de empresas públicas, bancos, tierras ejidales, minas. Se otorgaron concesiones y contratos en materia de petróleo, electricidad, telecomunicaciones. Se privatizaron los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos y hasta las cárceles. Se limitó la gratuidad de la educación pública. Se aumentaron impuestos para la mayoría de los consumidores, mientras se condonaban pagos a grandes contribuyentes. Se aprobaron leyes para convertir deudas privadas en deuda pública. Se entregó a particulares el manejo de las pensiones de los trabajadores y hasta las guarderías del Seguro Social. Se redujo el salario mínimo como no sucedía desde el porfiriato y se consagró como gobierno una democracia, se instauró como gobierno una democracia simulada, operada y controlada por políticos y tecnócratas afines y dependientes, empleados de los grandes poderes económicos. En fin, es raro encontrar, y los convoco a que lo investiguen, es raro encontrar en el periodo neoliberal una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todo, todo, absolutamente todo, se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera. Miren usted, nada malo que se vivió el día de ayer, se notó la incomodidad de Santiago Krill y la presidenta de la Suprema Corte, digo, esta señora Norma Piña, que por cierto, el presidente volteó a mirarlos y ellos después cuchichearon, se estaban diciendo algo, el presidente no necesitó mandarles a decir, simple y sencillamente les dijo la verdad, porque es lo que han hecho durante años, pues les llovió, damas y caballeros, muy estupido lo que dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues, ¿quién recuerda, déjeme decirle a usted, o hacer la pregunta que hizo el presidente, ¿quién recuerda un beneficio real para el pueblo durante el periodo neoliberal? ¿Usted recuerda algo, damas y caballeros, amiga, amigo? ¿Recuerda usted algo que ellos hicieron algo a favor del pueblo? Pues, yo no recuerdo nada. Hoy hay dos proyectos de nación que, pues, que quedan claramente diferenciados de aquella época. Los neoliberales que luchan por los intereses de la oligarquía rapaz solamente y el humanismo mexicano que siempre ha luchado y seguirá luchando por los intereses de nuestra gente, por intereses de nuestro pueblo. Esta línea está muy angosta, damas y caballeros, y no hay que, no hay para dónde hacerse. Yo creo que, mientras la oposición busca solamente obtener sus beneficios mediante acuerdos, acuerde usted que si no hay acuerdos, ellos siempre buscan esos beneficios rapaces para ellos, pero el presidente les dijo, no ni más paloma, no somos iguales, ya lo ha dicho en varias ocasiones, está muy claro, pero hoy ya no manda, ya no manda otros poderes, también quedó claro, el ejecutivo, legislativo y judicial están muy marcados, ya el presidente no bajará, damas y caballeros, la guardia, y seguirá con la transformación en beneficio de todos los mexicanos. Es increíble lo que dijo el presidente, pues que antes había corrupción en los gobiernos revolucionarios, pero no se habían atrevido a la entrega de tierras ejidales, por ejemplo, al agua, las minas y el petróleo y la industria eléctrica, por ejemplo, los bancos, recuerdo usted que entregaron también el petróleo, estaban entregando, no terminaron, la industria eléctrica, por ejemplo, los bancos, los puertos, los aeropuertos, y pues todo a privatizar, inclusive mire usted las cárceles, las guarderías, la educación, y hasta la salud, solo damas y caballeros, amiga, amigo, solo faltó que privatizaran a su madre de estos corruptos, es lo único que faltó, pero ahí en fuera estaban entregando todo, pide usted nada más, la constitución no ha muerto, porque el pueblo decidió llevar a cabo un cambio de transformación, dijo el presidente, el origen de la constitución del 17 es ayudar a los más necesitados y al pueblo, en el periodo neoliberal, recordemos también que nunca se legisló nada a beneficio del pueblo, a beneficio de la gente, no había democracia, damas y caballeros, solamente había oligarquía, lo que dominaba, y con la fachada, nada más que hacían creer que había democracia, pero era una réplica solamente simulada, damas y caballeros, y gracias y gracias a esos benditos medios de comunicación que siempre nos tenían dormidos con esas benditas noticias que solamente ellos querían saber, porque prácticamente los gobiernos eran puestos también por esos dominantes de los medios de comunicación y gracias a las redes sociales, por eso le recordamos, le invitamos que nos busquen sin puntos de coma sin forma, sin puntos de coma se ve, o vaya a otro medio alternativo en redes al que guste usted, pero por favor, creo que hoy en día las redes sociales están haciendo la diferencia en México y en el mundo, damas y caballeros. suscríbete y dale like.